bienvenidos amigos del canal yo venía advirtiéndolo que mientras que hagan preestreno en tele 5 mal van a ir las cosas ya pasó con la que se avecina no sé si recordar que esta última temporada ha tenido registros de mínimo histórico y es que lo adelantamos en amazon prime yo lo vi en amazon prime con lo cual cuando ha empezado la nueva temporada yo no lo he vuelto a ver yo ya teniendo amazon prime teniendo netflix evidentemente no voy a ver un refrito cuando tengo series nuevas por ver con lo cual o incluso la televisión el que no tenga netflix ni amazon prime pero el que la ha visto en amazon prime luego no va a volver a ver la que se avecina con anuncios cuando tienes la opción de amazon prime verte el capítulo de corrido entonces dicho esto con los tales la han liado y con la hilada de las tentaciones harán lo mismo es decir si tú te estás quitando 300.000 espectadores el día antes que ya lo han visto pues al día siguiente yo digo ahora que hay el desafío algo nuevo parecido de actuaciones de retos de challenge que está muy bien pues es lo que pasa 2,3 millones de espectadores que no está nada más no está nada más para para goz talent pero es que 3,3 un millón más ha arrasado en este caso el desafío en su estreno 3,3 millones de media señores creo que está es brutal con un 20 y más de un 24 por ciento de share que está bastante bien y goz talent se quedaría con un 14 con 8 vamos ni al 15 llega insisto es muy buena buena audiencia pero es su mínimo histórico de los últimos años en las ediciones inaugurales es decir en goz talent 1 cuando se estrenó goz talent 2 y así hasta la sexta edición ha sido su mínimo histórico yo creo que eso se lo tienen casi mirar porque esa estrategia no está siendo para nada muy buena y te está restando más que sumando que está ganando dinero para que el día antes la gente tenga mi teleplus de acuerdo está ganando dinero pero si al final antena 3 va liderando en lo que lleva de enero al final la competencia te está ganando no entonces a 3 player tiene otra estrategia con a 3 player que es poner un reencuentro de una serie de hace x años como física o química los hombres de pacos series exclusivas pero en telecinco tenéis que hacerlo mirar un poquito ahí os estáis quitando audiencia vosotros mismos si me lo echas el día antes yo mañana no lo veo es evidente no así que nada creo que error garrafal de telecinco y lo peor es que la isla de tentaciones va a pasar lo mismo yo lo veré el día antes y el día después pues seguramente no tenga ganas de volver a ver lo mismo 24 horas después de cargarme otras dos horas de lo que ya he visto vale que en mi caso es distinto porque no sé si haré un directo mientras que lo emitan en telecinco no se lo caré pero bueno ya os iré informando así que nada amigos nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a mis suscriptores y suscriptoras del pente que garcía youtube